¡Y el aplauso para ella! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡El día en que tú naciste nacieron todas las flores! ¡En la final del banquismo cantamos los ruidos señores! ¡Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Y el día en que vengo a saludarte! ¡Y el día en que vengo a saludarte! ¡Y los que no vengáis a hablar es el aplauso! ¡Bien! 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 Las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Una es para salvarte, la otra es para decirte adiós Volaron cuatro palomas por riolitas las ciudades Hoy por ser un cumpleaños que deseamos felicitar La vieja amaneciendo ya la luz del día nos dio Levántate que haga el día Mírate mi alección Mírate mi alección Mírate mi alección Mírate mi alección